El impacto de la tormenta tropical Nate ha sido devastador. Miles lo han perdido todo. Las pérdidas en la producción son millonarias. El país sigue en emergencia. El impacto de este fenómeno es mayor que el huracán Otto. El país nos necesita. Dona alimentos, utensilios de cocina, higiene y limpieza en los puntos autorizados por la Cruz Roja de Costa Rica o haga su donación en efectivo en las cuentas bancarias acreditadas. Adelante Costa Rica. Adelante Costa Rica.